Selfie es un neologismo del inglés empleado para referirse a una autofoto o autorretrato realizado con un teléfono inteligente una cámara web o un aparato digital para ser compartida por lo general a través de redes sociales las hay de todo tipo y para todos los gustos desde las más creativas y originales hasta las más arriesgadas y extremas pero también están las paranormales aquellas imágenes en donde aparecen intrusos del más allá o fenómenos que difícilmente se pueden explicar le invitamos a conocer sus escalofriantes historias y si algún día esto le llegara a ocurrir si bien este es un corto de terror que no dura más de dos minutos y que por cierto se volvió viral al tener más de 18 millones de visitas no es más que eso una producción con buenos efectos y que ha aterrorizado a miles de usuarios de la web pero a veces sucede que la realidad supera de largo a la ficción esto fue lo que ocurrió con esta selfie publicada en el mes de marzo por el usuario instant mans en la imagen vemos a una pareja que observa con mucha naturalidad y alegría a la cámara que él sostiene con la mano lo curioso sucede cuando observamos su reflejo en la ventana se supone que allí aparecería en sus espaldas y no sus rostros como sucede en el caso de la mujer gina miai de 34 años y originaria de italia sorprendió a muchos al asegurar que esta selfie se la envió su abuela desde el más allá y que su objetivo era mostrarle que no podía descansar en paz bethany harvey natural de irlanda del norte se sacaba esta selfie con la intención de que solo su sobrino y ella salieran en la foto ante la presencia por sorpresa de su hermana ella subió esta imagen a las redes sociales bajo el nombre de foto bombardeada por la aparición repentina de la madre del niño sin embargo el título adquirió un nuevo sentido cuando sus amigos le advirtieron de que había alguien más en la fotografía kelly atkinson y victoria grieves dos jóvenes británicas que se encontraban en una fiesta en un bar de newcastle afirmaron haber fotografiado a un fantasma por casualidad mientras se tomaban esta selfie la información llamó la atención de numerosos medios de comunicación internacionales sobre todo por la mujer que se manifiesta en medio de las dos y que parece estar vestida de manera victoriana sin duda esta es una de las selfies más famosas de la historia por la popularidad de su protagonista la modelo y presentadora británica pizza galdoff y por su trágico final ya que murió al poco tiempo de haberse tomado esta selfie en la foto que la modelo colgó en su cuenta de instagram junto a su bebé se puede apreciar una misteriosa mano sobre su hombro derecho la propia beach comentó sobre esta extraña aparición ustedes ya lo vieron las selfies aparte de compartir buenos momentos con amigos y familiares nos dan también la oportunidad de acercarnos al más allá y descubrir cosas fascinantes